El programa impulsado por la Diputación Provincial Salva un Corazón, Salva una Vida permitió instalar 198 desfrivilizadores en los colegios para atender una situación de emergencia en relación con una parada cardíaca y para atender a niños, niñas, profesores o padres. La delgada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo, agradece a la Diputación de Ciudad Real su implicación en la seguridad sanitaria de los centros educativos de la provincia gracias a este programa con la finalidad de dotar a los municipios de la provincia y otras entidades de atención a la ciudadanía de desfriuladores semiautomáticos. Creo que esto es un ejemplo claro de que la colaboración entre instituciones dan muy buenos resultados y sobre todo en este caso miran por el bienestar, por la seguridad sanitaria y sobre todo en caso de emergencia para toda la comunidad educativa y en general para la ciudadanía. Y también poner en valor que desde el Gobierno regional estamos formando al profesorado también en materia de atención en caso de emergencias y de urgencias. A través del programa PROSRECUE los profesores de educación física están siendo formados para que en caso de emergencia también haya una persona dentro del centro educativo que sepa cómo actuar y que sepa dirigir cuáles son las diferentes actuaciones que hay que hacer en caso de una caída, en caso de un problema cardíaco o en cualquier otro tipo de emergencias u urgencias que puedan salir. Así lo destacó también la representante del Gobierno de Emiliano García Page en la provincia de Ciudad Real durante la visita que realizó junto al presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, al Colegio Cristóbal Colón de la Capital, que cuenta ya con uno de estos desfibriladores. El presidente de la Diputación de Ciudad Real informó que este programa se encuentra dentro de la iniciativa Colegio Seguro con el objetivo de contribuir a la seguridad de las comunidades educativas de los centros de enseñanza de infantil y primaria y en los colegios rurales agrupados de la provincia para que siga realizando tareas de limpieza y desinfección durante el actual curso con una importante inversión que asciende a 3 millones de euros. Esto es posible, primero, porque el Gobierno de Castilla-La Mancha, que es el responsable y el titular de la educación en la región de la gestión de la educación, así lo ha considerado, y segundo, es imprescindible, querida directora, el que haya un compromiso por parte de los docentes para que estos equipos tengan una utilidad si lamentablemente en algún momento es necesario su uso, porque la instalación del desfibrilador conlleva una formación, un aprendizaje homologado con el correspondiente certificado y carnet que habilita para su uso en los profesionales de la educación, en este caso en los maestros y maestras de este centro y de los 198 centros de la provincia que estamos instalando en estos días desfibriladores de esas, como este que hoy tenemos aquí en el Colegio Cristóbal Colón. De manera que quiero reconocer en la figura de los maestros, de las maestras, ese compromiso para sacar adelante esta iniciativa que está vinculado a la campaña Salva un corazón, Salva una vida y a lo que significa el objetivo de ser, o de intentarlo al menos, una de las provincias más cardioprotegidas de España y si puede ser estar en el nivel de protección que tienen los países más avanzados de Europa. Salva 1 Gracias.